Ese de allá que va ya de gorra amarilla No, ¿quién es? Es nada más y nada menos que... ¡John C! ¡He's gonna get the rain and... ¡Oh! Resulta que ya el viernes que me quedé aquí en el salón de Idania de 8 a 10 Estaba en clase de pinturita Y resulta que iba una chava del equipo de Idania Pero estaba tan nerviosa y tan presionada que se desmayó Como siempre O sea, porque aquí ya estaban agarrando la costumbre los alumnos a desmayarse Un colapso nervioso Un colapso nervioso Y hasta llegó la ambulancia y se la llevó la ambulancia Y el medio, como cuando no estudias, ¿no? Eso te lo hubiera creído, güey, cuando hubiera sido al tiempo de calor Ajá Pero ahorita puede ser por colapso nervioso de que no querías pasar con él No, güey, eso fue mame de la vieja, güey Bueno, quién sabe No, de hecho Bueno, el caso es que el caso está en de que, ¿cómo se llama? De que pinturita no supo qué hacer Y empezó Llámelo a la sociedad de alumnos Llámelo a la sociedad de alumnos Porque no sabía ni qué hacer, güey Porque creo que era la primera vez No, como dijo Edgar hace rato, güey La sociedad de alumnos no, güey No es enfermería, ni una madre, güey Además, ¿qué iba a hacer la sociedad de alumnos, güey? ¿Qué iba a hacer? Ah, no sé quién verga No iba a hablar a nadie A lo de logística A lo de logística A lo de la misma, mame, güey A hablar de la directora de ambulancia Al director, cabrón Un tag, güey No hubiera pasado Por cierto Por cierto, ¿quién, quién? ¿Alguien que sepa quién ya es el nuevo director de la serie? Es una mujer, güey Se llama ¿Qué, güey? Se llama, creo que se llama Viridiana, ¿no? Se llama Viridiana Se llama Viridiana Creo que es Valenzuela Alba así, güey Es mujer Y es mexicana Y el primer dictamen que tiene Es calmar la putería en la división Eso va a estar muy bueno, güey La neta, Dios Entonces, ¿van a separar a los grupos de DAEA? Se va a meter orden en la putería que se tiene esa DAEA Y en la putería que le da cien La neta, sí, güey No, 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 en el tema, güey Ecológico Insisto, con el tema que estábamos hablando ayer, güey Lo de la bienvenida a la sociedad, güey Cabrón, ¿cuál fue un tema de la verdad, güey? A esa parte, güey ¿Cómo? Cuando pusimos a ese equipo, güey, en el cartel, güey Diciendo que era lo mejor de la... De los datos No tengo nada en contra, güey ¿Quién puso eso? La sociedad de la vida No me enfoque, cabrón Fue en forma de burla, entonces No, bueno, ¿quién sabe, güey? No, porque se llevan esos datos Ahí ponen una cierta relación Espero que haya sido todo el negocio Pero también, güey, la chocataciana ya le ha venido, cabrón No, la putería no se va a quitar Así que todavía le traía a putería Su esencia es la putería ¿Y sabes cuál es el pedo, güey? Cuando se usa esta división Y dice que eres así, güey Se la comen toda completa Todos los putos días Julio viene promocionando algo de Kerbalife ¿Te das cuenta, cabrón? Ve la pinche playera, güey Ve el termo Ahora ves por qué le decimos Kerbalife El niño Kerbalife Los tenis son Kerbalife, cabrón Maldito Sí, güey, ven Ves verde Y tú me la muerdes Maldito hijo de esto, madre ¿Cómo viste los capítulos del domingo? Lo vi con los ojos, güey No, güey, güey Estaba en cruza Acostado en la maca de mi hermano, güey Con tu postura en la mano No, güey, güey Que sí, ¿cómo lo viste? Lo vi bien, güey Y vas mejorando en la edición de tus videos, güey Ya no estás tan jodido, güey Pero nada más te hacen falta como unas 20 clases más En Europa No, en Europa es que un cuate de allá de Gaviotas, güey Que vive en la calle Francia, güey Daba clases de edición, güey Por eso te digo que en Europa... Hijo de tu madre Es un placer estar con ustedes a través de Internet ¿El profesor? ¿Algo quieres decir? Sáquete a la verga de guambo Disculpa, hice coraje en el salón Hace coraje porque no eres tolerante Hace coraje por todo Es que güey, qué cosa de verga Estoy preguntando buena onda y salen con su mamá Es que lo que pasa es que queremos medir tu paciencia, chamaco No tengo paciencia Las chicas son un asiento Un asiento Un asiento Un asiento Un asiento Ya pasó Un asiento Un asiento Habla de verga del Charly, una frase, ¿qué quieres decir? Lo escondió el Una frase ¿Ajá? Mejor, la pregunta de este episodio Si el gato con botas El perro con zapatos Me voy a pintar el pelo Pero no sé qué color Así como no castañito No sé, pero me voy a rebajar todo De esta madre Diría que te rebajaras todo de esta madre Igual que yo Pero así me voy a dejar esta arriba y le voy a decir que me lo planche Quiero saber quién fue el tipo Que preguntó en el salón de la novia de Ewa Que si yo, Marcuriel El gordito Era gay La gordita era gay Pero Si te lo presento, ¿qué tal? Si está guapo Pues le hacemos caso Si no está guapo Es igual Al menos yo ahorita me siento cuch cuch Y así voy a salir en tu video, pero ni pedo Porque me encanta ser famoso Es que la verdad del asunto es que Hay cosas que nosotros tenemos Muy en confianza Se llama privacidad Y nosotros confiamos en Ewa Al momento de decirlo Pero solo por chascarrillo Pero Ewa comete el error tal vez de subirlo al medio de internet El cual lo expande a que lo vean muchas personas Es un medio mediático Y eso a nosotros nos degrada O en un dado punto nos insulta en nuestra reputación Tenemos una imagen la cual cuidamos día a día Porque somos figuras públicas Somos unas personas cultas E integrales Va llegando Va entrando la maestra de periodismo Y yo lo que te digo Te ubico en el periodismo Todo Solo quiero que estemos en la última parte Que lo edites bien Que mis palabras sean Con coherencia Y no que diga yo un poco de barbaridades Que a la vez Me indignan Me agreden Pues ve Checa que lo que vayas a poner Que yo hice este bien Ahí viene mi intimísima Karina Montserrat Que no ponga algo Que no le gustaría que pusiéramos de él Así es Esa es la palabra adecuada Esa es el término adecuado Esa es la oración adecuada Porque si tú no haces eso Ewa Más adelante No hables así Perdón Córtale, corta Es que traigo periodismo metido en él Se repite, se repite A ver Por eso se repite, se repite A ver Ya no, amor Que me sale la voz de la maestra Y aquí mi Mi manager me hace que no haga eso Porque me puede ir muy mal No, mana Te hago así Y ya no puedo desechar Te diré que Te diré Que lo más Malo que pueden subir de mí Sería una foto de nudo Pero así completamente Lo dices porque en este momento Tú quieres que subas Tú quieres subir todo Lo que nosotros decimos Porque En particular La sociedad está regida Por el más Inteligente El más fuerte Y Y Y ¿Qué es para eso? ¿Qué es para eso? Es para eso ¿Qué es para eso? Vengo a predicar las palabras del juchimán El juchimán saben que es una Es alguien divino Vamos al capítulo de romano Capítulo 15 Versículo 20 donde nos dice no uséis en vano el nombre del Juchimán porque automáticamente seréis pecador y te irás al infierno entonces hermanos, prácticamente tenemos que decir que el Juchimán es bendito el Juchimán es amor el Juchimán es vida el Juchimán provee ¿qué opinan los hermanos de esa lectura? unámonos al Juchimán al Juchimáncito alabado sea Juchimán todo de las manos y ahora vamos a ay, sé que soy puto